En un buen presidente, si no están pensando en un vengador. Lo que se quiere destruir es a la propia democracia. Cap inédito. Un testimonio desde la intimidad. Yo hasta que estuve preso, nunca pensaba que yo podía sentarme frente a una computadora. Un plato de avena en agua, un poco de porplay. Se fue la llamada de aquí. Ganar la senatoría para ganar su libertad. Tengo la seguridad de que voy a ser electo senador. ¿Cuándo estará libre Carlos Andrés? Yo creo que ya lo permite. Sí, señora, la orden. El mismo que viste y calza. Una encrucijada histórica. El gobernante Chávez, pues no todo lo que dice es falso. Carlos Andrés, ¿y cómo es posible que usted esté apoyando a Chávez? Venimos a ofrecer y venimos a pedir tolerancia. Porque la democracia tiene una virtud que a veces es un grave defecto. Que admite en su seno hasta quienes pretenden destruirla. Cap inédito. Conversaciones desde la soledad. Una película de Carlos Oteiza. Muy pronto.